No se puede afirmar cuál es la última película de terror realizada en el mundo. Cada día millones de historias son contadas a través de las experiencias vividas desde el campo personal o profesional, dependiendo del contexto filosófico y religioso del ser humano. Sin importar aquellas anécdotas que han sido plasmadas en el mundo audiovisual, se tiene aún la causa particular que describe ese fenómeno inexplicable que es la mansión del diablo de George Méliès, la primera película de terror en la historia del cine. George Méliès consideró que en aquella época del año 1896 que habrían en el futuro muchas cintas de este estilo que le superarían su ópera prima, aunque nunca quitar su legado. Y es por ello que muchas cintas de terror fueron destacadas. Películas importantes como lo es El Exorcista, la primera y segunda parte de Psicosis, El Aro, El Proyecto de la Bruja de Blair, El Bebé de Rosemary, La Cosa, La Saga de Freddy Krueger, Viernes 13 y Halloween. Cada una de ellas han formado esa esencia de dejar su legado en el terror entre el siglo XX y el siglo XXI, dado a la manera de contar historias en todas las situaciones en las que el ser humano puede experimentar una sola vez en su vida. Ya conociendo las grandes producciones del cine, se ha logrado evidenciar nuevas exploraciones por parte de la nueva generación del terror, gracias a la magia de la edición, por lo que al pasar los años el innovar al monstruo como el principal protagonista de la historia y no los personajes principales que por la lógica del guión son los que deberían tomar relevancia al ser los buenos. Esto ha ayudado a la comunidad cinéfila en el que el público en general deba comprender el motivo y la razón del por qué se realizan estas historias del terror en El Séptimo Arte. El terror nace como una expresión de... como un grito, ¿no? Como el grito de Moncho. O sea, uno grita y bueno, no es muy difícil a partir de ahí entonces crear terror, porque vivimos en un mundo de terror y yo creo, una vez dije que no hay gente más miedosa que los directores de cine de terror, son los que más miedo tienen. Por eso es que necesitan volcarlos en algún lado, ¿viste? Porque realmente te asustás, yo me asusto de la muerte, me asusto de la vejez, me asusto del desamor, me asusto de la pérdida de la conciencia. Todos estos terrores que son los mismos de siempre, de toda la humanidad. Esto se pudo tomar como ejemplo dado a las siguientes historias y es el filme de Luciferina del cineasta argentino Gonzalo Calzada, el filminuto de Puente la Magdalena del guionista y cineasta colombiano Andrés Ricardo Carvajal, y el páramo del guionista cineasta colombiano Jaime Osorio Márquez. ¡Fa! ¡Fa! Gracias.